Sabes mi amor Haberme enamorado de ti No me arrepiento Si no al contrario Entre más pasa el tiempo Y más te conozco Me enamoro más de ti Cada día que pasa Te siento más aquí en mi corazón Cada día necesito más de ti Y al igual que tú Quiero ser el único en tu vida Vivir contigo Toda mi vida es mi mayor ilusión Porque tú eres la mujer Que amo Y sé que en ti Está mi felicidad Te amo Porque nadie me había hecho Tan feliz como tú Porque tú Porque tú haces realidad Todos mis sueños Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte Que yo estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti Y era triste Porque tú has traído a mi vida El amor Y el que hay en mí Tanta felicidad Todo le pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú Porque tú Eres mi felicidad Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque nadie me había hecho Tan feliz como tú Porque tú Porque tú haces realidad Todos mis sueños Contigo Contigo tengo todo Contigo tengo todo Con orgullo puedo decirte Que estoy enamorado de ti Te amo Porque todo antes de ti Era triste Porque tú Porque tú Porque tú Y el que hay en mí Tanta felicidad Todo le pido al Señor Que nunca me aparte de ti Porque tú Porque tú Eres mi felicidad ¡Gracias!